Hola, ¿qué tal? Estamos saliendo aquí de las carreras de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Estuvo increíble, mi corazón se aceleró al mil. Hablando del corazón, acuérdense de visitar nuestra página en Facebook para cuidar su corazón y el de su familia. Gracias por ver el video.